Y no puedo negar lo que siento por ella y lo digo en esta canción Porque me vuelve loco, ella me vuelve loco Cuando yo la veo me ciega y me atrapa poquito a poco Ella me vuelve loco, ella me vuelve loco Cada día que la veo me tira para arriba y patina el coco Como baila, como se mueve, como me mira, loco me tiene Que nadie frene lo que yo siento y ahora soy su presa el momento Porque yo no se como puedo negar lo que siento por ella my friend Porque a veces pienso que toda la vida encima me pasa un tren Porque me vuelve loco, ella me vuelve loco Cuando yo la veo me ciega y me atrapa poquito a poco Ella me vuelve loco, ella me vuelve loco Cada día que la veo me tira para arriba y patina el coco Y que me gusta, que me encanta, que no puedo yo negarla Porque me gusta como lo mueve, como lo baila esa cadera Y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Ya me vuelve loco, 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 loco